Comienzo, primera lucha, ya retorna con su nave espacial este auténtico héroe de grandes hazañas y proezas. Aquí está el querido Capitán El Sol. ¡El firmamento se les prende y proyecta hacia Canal 11 la nave espacial que trae, como siempre, el entusiasmo, la ligereza, la virtud de lucha y ahí está precalentando sus músculos el Capitán El Sol. Enfrentando al Capitán Sur en esta primera lucha, atención, Indómito Bravío, hombre de la Mongolia, un gigante poderoso, aquí está, Altan Bulak, el Mongol. El torero Mongol, con ese acuento tribal, ya ven ustedes cómo tiene su cabeza, eso es precisamente corresponde al rito de su tribu. Ahí está, Altan Bulak, fuerte partido, para luchar con el Capitán Sur. Árbitro de esta primera lucha, el señor Arará. Adelante Rodolfo, adelante. Gracias Jorge, Arará, por favor señor Arará. Me ruego encarecidamente, correctamente, ¿verdad? Bueno, es una promesa que usted ha hecho. Ahí está. Capitán Sur, evita la entrada muy bien. ¡Opera, lo engancha! ¡Perfecto fue la más buena! Ahí está, desprendiéndose del Sur. Para el planche, se lo lleva muy bien. Altan Bulak, lo tiene para azotar. Lo castiga sobre el honor, lo tiene. Trata de revolverse, Capitán Sur, vamos a la cuenta, vamos a la cuenta, vamos a la cuenta. Trata de salir, muy bien. ¡Ay, cuerda, ay, cuerda, abre! Capitán Sur, muy correcto. Evita continuar su ataque, enfrentándose formido, capacitado y tremendo, mongol. Ahí está para el enganche, un abrazo, la doblan en el, se trata de hacerlo. Para el enganche, para volteo, y ahí están los niños. ¡Va la patada del tacle! La patada del tacle, lo tiene trabado. Una palanca a la pierna, atención. Y bueno, todos están prestando su apoyo, estimulando al Capitán Sur, que queda ahí sobre la cuerda. ¡Arará, por favor, siga usted con el tacle de cerca! Lo vuelca al tambular. Viene la patada. La lucha tremenda, entra de Sur, ahora para volteo, perfecto. Trata de ir, ahí está, tomando energía de Sur. Va para el atal, que lo tiene, para volteo. Se va a la cuerda, primera, segunda, tercera. Trata de ir para volcarse, lo tiene. Ha entrenado. Sobra cola, vamos, va uno, va uno, va uno. ¡Vamos a la lava! Uno, va dos, tres, 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 tres. ¡Venador el Capitán Sur! La colaboración prestada por ese mundo infantil. Le ha dado la energía suficiente para salir su bate de este encuentro que no le era favorable. El vencedor, el Capitán Sur, entonces, por vota de palma. ¡Venador el Capitán Sur!